A ver, voy a tocar dos o tres puntos, tratando de más que lo pensemos en conjunto, porque en realidad más... o sea, quiero tocar dos o tres puntos con la idea de que más que... le quiero contar las confusiones que tengo, o las preocupaciones que tengo. O sea, creo que estamos todos claros que la vamos a acompañar a Cristina en los tribunales, creo que estamos todos claros que es la líder absoluta y total y que el proyecto que se llevó adelante es nuestro proyecto para el futuro, profundizándolo, consolidándolo, creo que tenemos todo eso. O sea, durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a antes que preocuparnos por algunos problemas que veíamos en el movimiento nacional y popular, en el kirchnerismo, teníamos que abrir un paraguas larguísimo contando que éramos servientes admiradores, que amábamos a Cristina, que estábamos absolutamente contro... cosa que no es necesario hacer, en la medida que muchos de nosotros tenemos mucha historia militante, absolutamente, y que si bien hoy por ahí algunos militantes pasaron a ser más adherentes, que colaboran, que participan pero no tienen una actitud más proactiva en cuanto a la construcción política, pero indudablemente estamos todos absolutamente comprometidos. en cuanto a la construcción política, este tema sí me parece que es necesario que lo pensemos, que lo hablamos, ¿no es cierto? Durante mucho tiempo, en lo que ha sido nuestro gobierno, hemos tenido dificultades para expresar algunos temas con los cuales queríamos aportarlos y que por ahí no estábamos de acuerdo. Queríamos también ver la posibilidad de que lo que sentíamos que había una cerrazón muy grande en cuanto a las formas organizativas, al poder de decisión, a la toma de esas decisiones, nos tenía bastante excluidos y que era necesario que hubiera una mayor apertura, una mayor convocatoria masiva a consolidar con una alta participación popular de nuestro pueblo este modelo que consideramos que nos representa y que hace al interés histórico, político, social, cultural, etcétera, etcétera, de las grandes mayorías populares. Entonces, yo creo que en esa etapa, y esto lo he comentado con otros compañeros, o sea, por ahí me repito en algunas cosas, este, si uno hacía un, una pregunta, decía, no, no, para qué le hacía el juego al enemigo, de acuerdo, llegó el momento en que la coyuntura, momento electoral, este, donde se define en qué momento de la lucha de clases estamos, ahí es donde vemos, si ganamos, bueno, ya ganamos, para qué vamos a hacer un análisis político de lo que pasó. Si perdemos, bueno, mirá el salvajismo que se nos vino, para qué vamos a hacer un análisis político de lo que pasó. O sea, me parece que haya una necesaria acumulación de experiencia, creo que Mirta Mántara, por ahí, que me disculpe, la estoy repitiendo, me pareció excelente, cuando señaló, acá hay un proyecto científico, tenemos que estudiarlo, tenemos que pensarlo, tenemos que apropiarnos de él, para poder dar una respuesta. Yo creo que ese análisis político, nada tiene que ver absolutamente con la autocrítica, que viene de otro proceso, de otras historias, de otras historias políticas también. O sea, yo no me imagino a una agrupación barrial, a una agrupación sindical, haciéndose una autocrítica de lo que ha pasado a nivel nacional. Y discúlpenme, yo no me puedo hacer una autocrítica porque no no tuve participación en la toma de decisiones centrales que se tomaron en los últimos años, mal me podría hacer una autocrítica. Lo que sí tengo que hacer, necesito hacer y debo hacer, es un análisis político de lo que pasó. Yo creo que no podemos dejar de hacer ese análisis político, es la forma que podemos y debemos evitar cometer nuevamente los errores. Muchas veces cuando se habla de errores en este ámbito, en otro lugar, un compañero nuestro dijo, bueno, nadie tenía ni idea, todos estábamos convencidos que ganábamos. Nos equivocamos todos y vamos para adelante. Bueno, hay una re-pregunta imprescindible que hacer. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? Todos estábamos de acuerdo que ganábamos y después perdimos. ¿Será que la sociedad cambió? ¿No será que acá hay cambios estructurales? ¿Que no nos dimos la posibilidad de discutirlos, de profundizarlos? ¿No será que el modelo de gestión política cambió? O sea, yo siento que es imprescindible empezar a tocar algunos temas. Y voy a tocar uno que es complicado, pero lo quiero poner como ejemplo porque yo lo vivo y lo siento, y más aún, porque se discuten todos los ámbitos, las populares, mesas de café, reuniones barriales, etcétera, etcétera. Nosotros pareciera que no tenemos capacidad de verbalizarlo y ponerlo en blanco. Yo no sé si todos ustedes comparten, o por lo menos yo pensaba muchas veces, durante nuestros años de gobierno, ¿sí? Nuestro, que fuimos nosotros, ¿sí? Que muchas veces se hablaba, como se dice, en la parroquia, nos hablábamos entre nosotros. Y muchas veces no salíamos a hablar con los de afuera, que era a quienes debíamos convocar, con quienes debíamos debatir, a quienes teníamos entre comidas, convencer de lo que eran los intereses de dignidad, justicia, de nuestro pueblo, de los que muchos de ellos forman parte. Cuando vemos que se está reconformando nuestro núcleo de conducción, liderado indudablemente por la compañera Cristina, y lo leemos en los diarios, en un instituto que está formado por tres compañeros de la cámpora, dos intendentes que son todos requeribles, recompañeros, pero que son absolutamente kirchneristas. Y no se convoca a un gran debate nacional, después de lo que ha pasado, donde se debata el movimiento nacional y popular, donde se ponga sobre la mesa el peronismo, el kirchnerismo, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos cerrando de nuevo, y creo honestamente que tengo derecho a opinar sobre este tema. Soy militante, soy militante hace 54 años por lo menos. Entonces, creo que tengo derecho a opinar y decir, compañeros, yo pienso que acá tenemos que charlar, conversar y debatir determinadas cosas. Que acá hay un modelo de gestión de lo político cerrado, dogmático, vertical, etcétera, etcétera, que es necesario que lo abramos. Es necesario que el debate sobre esta coyuntura, que tiene una altísima complejidad, está claro que hemos sufrido la peor derrota del movimiento popular en la historia, porque estos ganaron con el voto. Esto es gravísimo. Y estos no son la derecha, creo que sería incapaz hoy, que lo pienso todos los días, todos los días cambio y le agrego una nueva, confundiendo de suponer que este Martínez de Hoge, no, 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 acá hay otra derecha, insisto, creo que Mirta señaló, plan científico le llama a ella, puede ser, el nombre que sea, pero ella describó perfectamente lo que es. Entonces, por favor, nuestra líder, indiscutida, nuestra compañera Cristina, por favor, yo le pido abra, discutamos todos. Que en todo el país, en cada provincia, en cada pueblo, se convoquen los compañeros del movimiento nacional y popular sin prejuicios, sin anteojeras, absolutamente abiertos, con lealtad total y con la convicción de que el kirchnerismo es el que le cambió la vida a los argentinos y que hoy corremos un riesgo brutal, que nuestra década ganada sea comida por la historia y que la historia le escriban estos salvajes, estos canallas, que por una serie de cuestiones que a mí me gustaría discutir también, porque tengo muchas preguntas, ganaron unas elecciones. Yo quiero también hacer el análisis de por qué fue esa derrota. Rápidamente, porque por ahí me extendí, yo creo lamentablemente que los que tienen alguna esperanza de que nuestros senadores y diputados no avalen los DNU y a los dos jueces, lamentablemente los van a avalar. El otro día, miren, a ver, les cuento esto. El otro día, a través de mi compañera, terminé sentado en cuando se hizo las interpelaciones a los jueces. El primero que hizo Roseto, el martes que hace al otro, que es un re canalla, hizo una Roseto. Había siete impugnaciones y mil cuarenta adhesiones. No sé si les queda claro, ¿no? Entre las siete impugnaciones, discúlpenme, pero quiero ser absoluta, no había ningún dirigente cisnerista. ¿Qué nos está pasando? Vamos a la ley Cerrojo, ¿sí? Vamos al problema de fondo, donde estos tipos pueden dejarnos, pero brutalmente empeñado el futuro nuestro, nuestros hijos, nuestros nietos, digamos, ¿cierto? Tenemos un urtuguay, ¿no es cierto? Que le está disputando a masa, ¿sí? A ver quién es el que logra salir como dirigente del peronismo conservador, de derecha, como le querramos llamar, ¿no es cierto? Aleado, por supuesto que a Mauricio. Es una disputa entre dos rufianes. ¿No? ¿Nacional quién? Ah, racional. Sí, es irracional. Y obviamente que se basa en el decir, bueno, hubo un voto maleditorio, que era no Macri, vamos a representar este voto, ¿sí? Este. No tenemos conducción. Estos senadores, estos dos votados, o sea, esto que discutíamos antes, que yo creo que tenemos que discutir, tenemos la obligación de discutir, ¿por qué no logramos conformar un movimiento orgánico, con políticas claras, con alta participación popular, con un extensión y desarrollo territorial, etcétera, etcétera? Bueno, hoy estamos pagando seguramente muchas de esas consecuencias. Estamos en intemperie, una sensación absolutamente compleja, la que tuve sentado ahí y viendo, no voy a dar nombres, léanlo en los diarios, como compañero, ¿sí? Kirchnerista de primera que estuvieron al lado de Kirchner, que ellos votaban, los DNU votaban, ¿no? Y te querés matar. Bueno. Este... Ahora... Hay otro tema que lo comparto rápidamente. En la interna del PJ, digamos, ¿cierto? Si puedo votar que vote, me parece absolutamente cierto. Yo sigo, este, vos ustedes saben que tengo el ADN peronista, pero no PJ. Yo jamás me afilé, no lo hice ahora, tengo mis serias dudas y espero mantenerme virgen de esa barca, banda de delincuentes mafiosos que tanto daño le hicieron al movimiento popular a través de la historia. Cuando me demuestre que cambiaron, perfecto, voy a ser el primero que voy a estar ahí. Pero estoy esperándolo hace cincuenta años. Este, ¡buah! Voy a seguir esperándolo, no pasa nada. Voy a morir virgen. Ni una alegría. Este, con relación al tema de la interna, a ver, les cuento mi preocupación, nada más, para compartirla y como elemento, insisto, de análisis, más, más tiro, más confusiones que afirmaciones. ¿Qué es lo que me preocupa? Todos nosotros, en una interna, vamos a votar a kirchnerismo, a kirchnerismo. A eso no queda ninguna duda. Ahora, si va el kirchnerismo a enfrentar a los gobiernos, a toda esta rufla, ¿no es cierto? Si ganan ellos, olvídate, nos quitan el carnet. ¿Sí? Ni hablar. Ahora, si ganamos nosotros, todos ellos se van con o no hay más. No, estoy hablando de los kirchneristas. Estoy hablando, si ganamos nosotros... Perdón, compañeros, acá todos tienen la palabra posible y hay que respetar a todos los compañeros que hablan. Yo repudio las intervenciones de este tipo que interrumpen a un compañero cuando está hablando. Hay que dejar hablar el compañero Nacho, tiene una larga trayectoria y se merece como cualquier otro nuestro respeto. Cuando digo que si ganamos nosotros, lo podría decir, entre comidas y no entre la discusión, Martín Sabatela, que es kirchnerista que no tiene por qué estar anotado, ¿sí? Ganamos nosotros en el sentido, gana el kirchnerismo. Entonces, sí me parece que es preocupante estas dos alternativas y que es un tema que hay que pensarlo. Cuando, en algún momento, conversando con alguno de los compañeros, se me decía, no, bueno, pero, ojo que los gobernadores, todo esto, han perdido mucho poder y no tienen voto propio. Yo analizaría las últimas elecciones, los resultados donde el macrismo ganó en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba. Es preocupante, no es simplemente. Y por último, compañeros, obviamente vamos a estar todos unidos con la mayor fuerza que nunca el 24 de marzo. A muerte, compañeros. Eso, el recuerdo de nuestros compañeros es lo mejor que tenemos porque nos marca la historia, porque nosotros tenemos historia. Estos tipos no tienen ninguna historia, nacieron hace 12 años. Nosotros somos la historia de nuestro país representada en un movimiento nacional y popular que la fue transformando. Pido que en la próxima asamblea, quizá entre el 24, el 19, traigamos propuestas. El que pueda, traiga propuestas de dónde encontramos, de cómo llevarnos, cómo identificarnos, etcétera, etcétera. Porque creo que tenemos que jugar el todo por el todo en esa presencia de la militancia, presencia del compromiso y la lealtad con la historia de nuestro pueblo. Gracias, compañeros. Me disculpe si alguien se lealtó.